Si te podrás asentar, pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así, que no ves que ambición Volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí, porque bien siempre fui Y no quiero perderte No te despido, te quiero, te quiero, te quiero, te amo Lo que abrí es que yo para ti siempre fui Y me dejas solo Si te quiero de verdad, por eso es que me das La ambición de quererte No tengas duda de mí, porque bien siempre fui Y no quiero perderte No te despido, te quiero, te quiero No te despido, te quiero, te quiero, te quiero No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas solo Si te quiero de verdad, por eso es que me das A la ambición de quererte No te despido, te quiero, te quiero, te quiero No te despido, te quiero, te quiero No te despido, te quiero